Codelco avanza en la transformación en su gestión sustentable. Luego de un proceso de consulta a sus principales grupos de interés, el reporte de Sustentabilidad 2014 presenta los temas claves para la comunidad y demás actores relevantes. Gracias a los excedentes generados en 2014, Codelco cumplió con su rol de aportar al desarrollo de Chile. Un gran hito fue la promulgación en octubre de una ley que permite la capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, lo que implica sobre todo un compromiso con el país. En 2014 logramos avanzar en la gestión de seguridad, reduciendo nuestro índice de gravedad en 7,9% respecto al año anterior. Sin embargo, lamentamos profundamente la pérdida de dos trabajadores debido a accidentes en nuestros proyectos. Seguiremos trabajando para erradicar las fatalidades y disminuir la gravedad de los accidentes. En Codelco buscamos una gestión hídrica y energética eficiente y sustentable. La planta de energía solar Pampa Elvira fue premiada como un caso de solución exitosa compatible con el medio ambiente, debido al reemplazo de combustibles por fuentes de energía renovables y eficientes. Recirculamos un 76,9% del agua en las operaciones y especialmente un 86% en el Distrito Norte, ubicado en el árido desierto de Atacama. Con nuestro nuevo sistema de gestión de riesgos ambientales, buscamos estandarizar la gestión y abordar los riesgos de la operación. En 2014, invertimos 205 millones de dólares para mejorar nuestro desempeño ambiental. En Codelco se profundizó en una relación con los trabajadores basada en la participación y el diálogo, destacando en septiembre la Declaración Conjunta, suscrita por el presidente ejecutivo y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, para asegurar la viabilidad del proyecto estratégico de la corporación. Los esfuerzos de las ocho divisiones de Codelco estuvieron dirigidos a consolidar una nueva relación con la comunidad, orientado en el cumplimiento de los compromisos asumidos, el trabajo conjunto y el desarrollo local a través del diálogo. El 8,7% de la dotación total de la compañía es femenina, cifra superior al resto de la industria minera. Actualmente, hay seis veces más mujeres profesionales y ejecutivas que hace 15 años. Nuestro desafío es asegurar el presente y construir el futuro produciendo con excelencia y seguridad, protegiendo y respetando la salud, las comunidades y el medio ambiente. Invitamos a conocer más sobre nosotros a través de codelco.com y nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.